Es física o química Ni me escondo ni me atrevo Y hago todo lo que puedo Pa' que estemos juntos Cada vez me importan menos Los que piensan que no es bueno Y hago todo lo que puedo Pa' que estemos juntos De mi fin alternativa Tu saliva en mi saliva ¡Que se escuche fuerte! Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que el ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que el ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón ¡Escúchalo! Estoy cansado de salir de noche ¿Cómo? Estoy flipando de que la gente se invente Cuente y luego reinvente Apotronado en el sofá de mi casa A veces está caliente Maestrados, vamos al mismo sitio Todos al que luego ni entre Alucinando de que te miren de arriba a abajo Como un delincuente Intoxicado de que me pongan esa puta La música es diferente Yo quiero entrar En un narito con zapatillas Que no me miren mal al pasar Estoy cansado de siempre Lo mismo, la misma historia Y quiero cambiar Me da pena tanta tontería Quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime tronco Yo no veo mi sitio No puedo apartar Frank, díselo Dicenme por qué Has salido a la calle Y tú tan fresco Y dime por qué ¿Por qué? He tirado tres horas en el espejo Pa' ponerte guapo pa' llegar Para ir a la calle Y no piensas Que eso ya da igual Que ya no vas a impresionar Que lo bueno y lo que importa Están los Y eso es lo que quiero Besos Todas las mañanas Me desvierten besos Sea por la tarde Siga habiendo besos Y luego por la noche Hoy me den más Huesos pa' llenar Y párate a ver Que los que ya te quieren No miran eso Solo quieren ver Ese guiño de ojos Sin complejo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Llegó el momento De Aitana y Cepeda No puedo vivir sin ti Lucía Alexis Debería estar cansada De tus manos De tu pelo De tu rareza Pero quiero más Yo quiero más Has colgado tu bandera Has colgado tu bandera Has traspasado la frontera Eres la reina Siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No puedo vivir sin ti No hay manera No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Sigo buscando una sonrisa De repente en un bar Una calada de algo Que me pueda colocar Una película Que consiga hacerme llorar Cambiar un no me creo nada Porque quiero chaval Cualquier excusa Una chorrada Es buena para brindar Soltar en una carcajada Todo el aire Y después Sentirme como una colilla Y entre unos labios al fumar Me cuelgo de cualquiera Que le guste trasnochar Que inoportuno puede decirte Me tengo que largar Pero que bien estoy ahora No quiero volver a hablar De princesas que buscan Tipos que coleccionan A los pies de su cama Tú eres algo No quiero volver a hablar De princesas que buscan Tipos que coleccionan A los pies de su cama Tú eres algo Que he olvidado ya ¡Formas! ¡Formas! ¡Hey! 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 ¡Grande DJ Rubén! ¡Digye Rubén! ¡El inventor del pan! ¡Hasta siempre amigos! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! Habrá que marchar pa' casa Y bailando así Para aquí y para allá Todo el mundo para aquí y para allá Todo el mundo para aquí y para allá Todo el mundo para aquí y para allá Al oeste pila del fiácter Vivía sin hacer mucho caso a la policía Y vivía sin hacer mucho caso a la policía Jugaba al básquet sin casarme demasiado Porque por la noche Tiempo día jugando al básquet con amigos y unos chicos del barrio Se metieron en un lío Que me decía una y otra vez con tu chico y con tu chico y con tu chico y con tu chico y con tu tía ¡Hey! 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 ¡